Muy buenos días Rubén, oye pues hoy iniciamos un poquito diferente imagen de hace unos minutos Oye, yo quiero saber si me estoy escuchando Quiero saber si me estoy escuchando, si me estoy escuchando, que no me veo Tenemos un poquito bajo el audio Si, te escucha muy bajo, te pasa bien Ahí está, ahí está, ahora si estamos bien Ahora si, ok, ok A ver homenito, checate bien el audio Si, correcto Un fin de semana sangriento, un fin de semana violento Y digo sin exagerar, pero en realidad hubo muchos tiroteos Hubo bastante, bastante sangre este fin de semana Y para iniciarnos este lunes, en estos momentos tenemos ahí la imagen De este hombre que está siendo buscado porque hirió Este es un avance que vamos a dar ahorita David Anthony Ward sería el responsable de haber herido a dos oficiales de la policía de Tulsa Aquí muy cerca en la 21 21 y la autopista, y la autopista 44, 144 Sí, 21 y Memorial Está siendo buscado en estos momentos Por favor, si usted lo ve, porque se puede andar por el área hispana Yo creo que no está de lo agarran Si usted lo ve, está armado y peligroso Llame al 911 Oye, lo, perdón Lo bueno de esto, de que no es hispano Y tampoco Moreno Y tampoco Moreno Si no, ya lo estuvieran crucificando Señores, señores, ¿cómo están? Feliz lunes tengan todos ustedes Mi nombre es Robert Mendoza El señor Nelson Moguel En este lunes 29 de junio del 2020 Y estos son los titulares Dos agentes de la policía de Tulsa Baleados durante una parada de tráfico Les costó que fueran recibidos a balazos por este sujeto Que pusimos al servicio Primero, la feria de Oklahoma City cancelada Vamos a esperar ¿Qué pasa con la de Tulsa, señor Moguel? Pero creo que también vamos por ese camino Oktoberfest también cancelado Todos los eventos públicos hasta ahorita están cancelados Así es que la feria de Oklahoma City cancelada Oktoberfest y la feria de Tulsa Pues estamos en maybe, sí y maybe no Así es que el gobernador y empresarios Difiriendo por la ampliación del seguro médico Estas son las noticias Y iniciamos, feliz lunes Esto y mucho más Hoy en Las Noticias Con Rubén Mendoza Entérate de la información más relevante Para nuestra comunidad Muy buenos días, feliz lunes Aquí en Las Noticias, Rubén, buenos días Buenos días, déjame apagar mi teléfono Porque la costumbre de tenerlo prendido Oye, buenos días Oye, qué fin de semana tan Digo, a lo mejor me voy a escuchar muy dramático Por todo lo que está pasando Pero ya teníamos varios fines de semana Que no pasaban tantas cosas, ¿eh? Y en lo policiaco tenemos de todo Vamos con el resumen de la pandemia de coronavirus Del avance del coronavirus Con el reporte dado ayer Hay 302 nuevos casos positivos Reportados hasta el domingo Con esto el número total de casos es de 12.944 Los casos acumulados Menos los 9.397 que se declaran recuperados El día de ayer se adicionó una nueva muerte Relacionada con complicaciones de coronavirus Lo que elevó el total de fallecimientos En el estado de Oklahoma a 385 En el condado de Tulsa Ahora hay 3.251 casos confirmados de coronavirus Con 73 nuevos contagios Que se agregaron ayer domingo Y vamos a hablar un poco de estas cancelaciones Estuvimos conocimiento al fin de semana De que dos importantes eventos anuales Aquí en Oklahoma se cancelan Uno es la feria estatal de Oklahoma Que se realiza en Oklahoma City La edición 2020 ha sido cancelada Y otro es el Octoberfest También realizado pues en octubre Los dos son en octubre Aquí en Tulsa Bueno, un Tulsa en Oklahoma City La cantina más grande de Oklahoma ¿Qué pasó? Bueno, bueno La cantina más grande de Oklahoma Pues está cancelado oficialmente El famoso Octoberfest Después de 40 años Ininterrumpidos Ininterrumpidos 40 años el día Este mes, este año Queda cancelado Octoberfest Yo sí estoy triste Pues tú porque te la pasa ahí nada más Oye, y pues ¿Qué va a pasar con la feria La feria de Tulsa Que está planeada para el 1 al 11 de octubre Hasta ahora, hasta hoy Hasta este momento La vocera de la feria estatal de Tulsa Amanda Blair Dice que ellos tienen todo preparado Para que se lleve a cabo Del 1 de octubre al día 11 Aunque reconocen que la situación Pues está complicada Y están monitoreando Por su parte La comisionada del condado de Tulsa Karen Kate Dijo que tienen hasta final del mes de julio Antes de que tengan que tomar una decisión Es decir En julio podríamos conocer Si se lleva a cabo O se cancela Aunque todo indica que de acuerdo A esta tendencia nacional A los números que estamos viendo Yo creo que lo más probable Es que se va a cancelar la feria La tendencia nacional ¿Vas con algunos saludos? Sí, muchísimas gracias a la gente Que está reportándose Muy de mañana Muy tempranito Oye, mientras tus saludos Voy a poner la foto De la persona que está buscando Las autoridades Sí, buenos días Dice Ya mejoró Ya mejoró Buenos días Que había interferencia Señor ingeniero A ver si me chequeas por aquí Que había interferencia Bueno, ya mejoró Dice Excelente trabajo Jóvenes Saludos Desde Moscú y Oklahoma Víctor Daniel Buenos días Desde Ojitos Juanandama Zacatecas Maritza Ponce Buenos días Muchachones Ya no sé si tomármela en serio Lo de muchachones Lo de jóvenes Señor Muguel Y Silvia Villanueva Buenos días Tienes tú por ahí Ah, Gloria García Te mando un saludo Gracias por estar en sintonía La gente de Matamoros Tamaulipas ¿Estamos bien? Sí Ah, sí me digería Muy bien Ok Valdivias Truero Dice Saludos para Oguazo Carlos Saludos amigo Blanca Zavala Dice Feliz día Y mañana Olga Leiva Miriam Hernández Patricia Moguel González Blanca Zavala Buenos días ¿Cómo están todos? Gracias Ah, me hagan un favorcito De compartir Este video Si me hacen El gran favorcito Continuamos Señor Moguel Oye, fíjate que Hablando de elecciones Mañana va a haber elecciones Y entre lo más importante Está la pregunta estatal 802 Es para ampliar O no El seguro médico Del gobierno Los que apoyan El sí dicen Que beneficiaría A las personas Con bajos ingresos Del estado Y salvaría hospitales En comunidades rurales A punto de cerrar Los que dicen Que voten por no Señalan que es un gasto Grande para el presupuesto Estatal Entre los que apoyan El no Está el propio gobernador Del estado Kevin Steed Pues dice el gobernador Que en caso de que ganara el sí Se tendrían que aumentar Los impuestos O se tendrían que reducir Servicios de otras agencias Estatales Como la educación Y la seguridad pública Porque se va a necesitar Dinero estatal Sin embargo Los partidarios De la expansión De Medicaid Dicen que aumentar El acceso a la cobertura Es especialmente importante Durante esta pandemia Por ejemplo El director de operaciones Del sistema de salud De los hospitales San Francis Dice que no se puede pensar En un momento Que en el acceso A la atención médica Y en los apoyos A los hospitales Haya sido más crítico Como hasta ahora Según también La Cámara Regional De Comercio De Tulsa La Cámara Regional De Comercio De Oklahoma City Y la Cámara De Comercio Estatal Están apoyando La expansión Del Medicaid Dice más allá De las implicaciones Para la salud Y las personas La pregunta estatal 802 Es benéfica En apoyo económico Para el estado De Oklahoma Ya que traería Más de mil millones De dólares Al estado Cada año Dijeron Las asociaciones Empresariales La decisión Está en manos De los votantes El día de mañana La decisión Si se amplía El Medicaid O no El seguro médico Del gobierno Así que la decisión Es de usted Que puede votar Por favor Si no ha votado En la votación Temprano Acude mañana A las urnas Es importante Que su voto Importantísimo Si usted se ha hecho Ciudadano americano Regístrese Como buen ciudadano Y pues hay que Pues ya yo creo De repente Su voto Pues dijo Dijo una persona No va a cambiar el mundo Pero si puede cambiar Algunas leyes Así es Oye pues ahora si Vámonos a ampliar la información De lo que pasó Esta madrugada Un hombre Dice Dos oficiales Fueron Valiados Por una persona Imagínense En una parada De tráfico Es la persona Que aparece Del lado izquierdo En el video Es identificado Como David Anthony Ware Quien habría Valiado A dos oficiales Quienes se encuentran En este momento Sometiéndose A cirugías Y parece que Están en estado grave La policía Lo sigue buscando En esta área Del este de Tulsa Por favor Si usted lo ve Llame de inmediato A 911 Ya que este Sujeto Identificado Como David Antonio Ware Es considerado Sospechoso Y armado Y peligroso Por favor Si lo ve Avisa 911 Entonces hay Amplia movilización Policíaca Todavía A esta hora De la mañana En el área Cercana A la calle 21 Y la autopista 144 O 21 Eso inició A las 3 y media De la mañana La parada De tráfico De acuerdo A la información Que tenemos De la policía De Tulsa Y desde entonces Desde a partir De ese tiempo Andan buscando A este Pues ya No sospechoso Sino que ya tienen La fotografía De la persona Y saben Quien es la persona Que por cierto Están en diferentes Hospitales En condiciones Críticas Señor Moguel Oye Pobres Pobres oficiales Ahora Me pongo Voy a pensar Tanto que le hemos Dichado a la policía Tanto que Mire Yo creo que Ellos también Están como nosotros Ellos van con el Ave María Se levantan Tienen familias Se levantan Y van pensando En que van a Encontrarse un Méndigo loco En el camino Digo ellos Tienen un trabajo Como nosotros Así es que Un trabajo muy peligroso Que por cierto Un trabajo muy peligroso Hay que olhar Por esos oficiales Ellos están en condiciones Críticas Y Yo creo que De un momento A otro Van a encontrar A este sujeto Ojalá Y se recuperen Y Y que agarren Este loco Porque la foto Se ve como No creo Que se les No creo Que se les Pele Yo creo Que Por cuestión De orgullo Propio La policía La policía De Tulsa Es La policía De Tulsa Es muy Es muy buena Cuando trabaja Es muy buena Quiero decirte Que por ejemplo Un ejemplo Había una banda De ladrones Que estaba asestando Contra los Best Buy Ya se habían echado 30 tiendas A nivel nacional Y fue aquí en Tulsa Donde los agarraron Porque ya los estaban esperando Pues bueno Ojalá llegaran Esta persona Que hirió a estos oficiales Oye pues en otra información Fíjate que un hombre Fue encontrado Baleado en un complejo De apartamentos Esto fue la madrugada De ayer domingo En los apartamentos Eco Trial Cerca de las 61 Y Garnet Esto fue a eso De las 3 de la madrugada Del domingo La investigación Señala que un vecino Que estaba paseando A su perro Descubrió a una persona Tirada en el suelo De inmediato Llamó al 911 La policía Cuando llegó Encontró A la víctima Identificada como Kate Grohl De 20 años de edad Quien había recibido Varios disparos Fue llevado a un hospital Donde más tarde Falleció El caso está siendo Investigado Hasta ahora No hay nadie Arrestado con relación A este crimen Y lo que tú decías Este fin de semana Fue algo Mucha actividad En la nota roja Un hombre disparó Y mató a su propia hija Luego se apuntó A sí mismo En Tulsa Ocurrió cerca de las calles 21 Sur y Gel El domingo por la tarde El mismo hombre Le llamó al 911 Alrededor de las 3 y media De la tarde Y le dijo A la persona Que lo atendió En el 911 Que mataba Que acababa de matar A su hija Y que iba a suicidarse El operador Del 911 Trató de convencerlo De que no lo hiciera Cuando la policía Llegó al lugar Trataron de sacarlo De la casa El hombre contactó A la policía Les pasó una nota Debajo de la puerta Y dijo Que no iba a salir Poco después Escuchó disparos Dentro de la vivienda La policía La policía La policía finalmente Entró Encontró Al hombre Y a su hija Muertos Dentro de esta casa Según la policía El hombre también Le habría disparado Antes a su esposa Ella estaba Hasta ayer En estado crítico En un hospital De Tulsa Fíjate que De acuerdo al testimonio De una vecina La señora Que está en el hospital La madre Tenía problemas de salud La hija Tenía una enfermedad mental Tenían que ir seguido Al hospital No podían manejar El señor Era el que cocinaba El que limpiaba El que hacía todo En la casa Parece que fue Un acto totalmente De desesperación Pero muy Muy triste Este suceso Ocurrido el día de ayer De este llamado Homicidio Suicidio Tener el valor De dispararle a su hija Y luego de dispararte A ti mismo Tener el valor De dispararle a su esposa Y luego tener el valor De dispararte a ti mismo Fue un sentimiento De culpa tremendo Si yo creo que si Oye muchísimas gracias A Yesenia Rodríguez Dice Estados Unidos Es un país Muy poderoso Tan poderoso Que debería de ser gratis El cuidado de salud Pero pues también Muy poderoso Y el más caro Y el más difícil De acceder a la salud Y el más caro Saludos a Yasmín Gómez Gracias por estar en sintonía Eduardo Martínez Gracias por estar con nosotros José Cortés Víctor Daniel Fraire Favela Dice I love the Tulsa Police Son muy buenos En su trabajo Si son muy buenos Son buenísimos En su trabajo Así es que ojalá Y encuentren a esa persona Oye ningún asalto bancario Queda impune en Tulsa Exactamente Ningún asalto Todos los resuelven Bueno Y el promedio de mis hijos Resueltos es del 97% Oye el fin de semana Hablando de Nota Roja El fin de semana Le platicamos De una persona atropellada Y muerta Y todo apuntaba A que había sido Intencional por un conductor De Uber Pues resulta que Es este hombre Que aparece en pantalla Identificado como Omar Babad Pues según las autoridades Confirmaron que Este conductor de Uber Ahora está enfrentando Cargos de homicidio Ya en su investigación ampliada Dice que un video de vigilancia De ahí cerca Demuestra que esto No corresponde A lo que él Le contó a la policía Cayó en contradicciones Y ahora está siendo acusado De homicidio En primer grado El pasajero Que salió con vida Todavía fue llevado En estado grave A un hospital Donde luego falleció Así que esta discusión Terminó realmente En tragedia Por parte Del conductor de Uber ¿Qué habrán? ¿Tú has viajado en Uber? Sí, claro ¿Y por experiencia propia ¿Te ha pasado algún problema? No, no, para nada Siempre son muy amables Se me hace muy raro Muy, muy raro Pero bueno Hay de todo En la viña Del señor Oye, pues Medianoche y madrugada de hoy Un hombre también falleció Esto es por un accidente automovilístico Ya que se dio vuelta Iba en un SUV Cerca de la 51 Y me murió Parece que agarró la curva Muy rápido Y perdió la vida Según las primeras investigaciones El exceso de velocidad Y una combinación De alcohol con volante Fue la causante De este accidente Aunque no se reveló La identidad del fallecido Se sabe que es un hombre De unos 20 años de edad Así que Oye, fue una semana De veras Demasiado Demasiado trágico Fíjate que iniciamos ¿Qué pasa el calor? La transmisión Del día de hoy Fue lo primero que dijimos Que muy buen fin de semana Digo Muy, 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 muy Muy movidito Y aparte de lo movidito Pues estuvo muy Un poco sangriento Este fin de semana Vámonos con los saludos Gracias Maritza Ponce Por tus comentarios Que si estamos jóvenes Se dice Ah, gracias Así es que Eso si me alegra Si disculpe Por la pregunta ¿Qué pasó? Ah, otra vez Con la misma pregunta ¿Qué pasó con tu tía? ¿Qué le hiciste? No, yo no le hice nada ¿Qué le hiciste? No le hice nada Oye, fíjate que un periodista Que acudió al mitin De Donald Trump En Tulsa La semana pasada Resultó positivo De coronavirus Aunque no está claro Si pudo haberse contagiado Durante el mitin Es el reportero De un medio conocido Como Oklahoma Watch Y él se llama Paul Moniz Señaló que fue notificado El pasado viernes De su diagnóstico Aunque se dijo Bastante sorprendido Ya que no tenía síntomas Se sentía muy bien De hecho Cuando lo confirmaron Él acababa de correr Cinco millas Él declaró Que estuvo dentro De la manifestación Durante aproximadamente Seis horas Dentro del Bio Case Entre aquí en Tulsa Pero que estuvo Usando mascarilla Y que practicó El distanciamiento social Dice que únicamente Se la quitó Cuando fue a un lugar De ahí mismo dentro A tomar alimentos Dijo que nunca estuvo Cerca del presidente Así que no se preocupen No va a contagiar Al presidente Donald Trump Este reportero Que resultó Contagiado De coronavirus Oye Rubén Pues fíjate Que Escuelas Públicas De Tulsa Ya dijo Que no va a tener Graduaciones Presenciales Esto es muy triste Porque Pues los chavos Que se están graduando De high school Tienen la ilusión Oye De salir con la toga Y el baile Además Luego el baile Despierta muchas emociones Bueno Se dan muchas cosas Pues dijo Escuelas Públicas De Tulsa Que no Pero donde Les valió Sombrilla El distanciamiento Social Que fue sombrilla El coronavirus Y que además Es el código postal Con mayor número De contagios De coronavirus La semana pasada Fue en las escuelas Fue en las escuelas públicas De jeans Que les llevaron a cabo Su graduación Este fin de semana Esto lo hicieron En las instalaciones De la universidad Oral Roberts De Tulsa De Tulsa Cerca de la 81 Y Luis Y a pesar de que Hubo poco público La realidad es que Los alumnos Estuvieron cerca Y no usaron mascarillas El aviso Que los de la invitación Para la graduación Decían La mascarilla Es sugerida Pero no es obligatoria Claro Y mira Y ahí están Las imágenes Que ellos mismos Compartieron Uno que otro Con mascarilla Una de las graduadas Este Que bueno Que digo No es culpa de ellos Finalmente la autoridad Permitió Es muy contradictorio Porque si te fijas En las imágenes Que yo vi La gente Que es la poca gente Que está en las gradas Trae su mascarilla puesta Pero los alumnos Pero los alumnos Y no tienen Distanciamiento social De acuerdo A las reglas Del distanciamiento Ahí no hay Seis pies Entre seis pies No hay seis pies No hay mascarillas Entre alumnos Y la pregunta es ¿Por qué se tienen Que prestar Autoridades Por ejemplo Los del edificio Los dueños del edificio Hacer este tipo de eventos Cuando El número De coronavirus Se está subiendo Digo Eso sin pensar Yo creo que no Piensa en la demás gente Yo te puedo decir algo El edificio Tiene que ganar Su dinero Y tiene que hacer La renta Yo mas bien Me iría ¿Pero a base a qué? ¿De base de qué? Yo mas bien Me iría A las autoridades Escolares Caray La autoridad escolar El distrito escolar Su trabajo Si bien es la educación También es la seguridad De los alumnos También es la seguridad De los alumnos Pero ahí no estás viendo Ninguna seguridad No, no No hay ninguna seguridad Bueno Muchísimas gracias Víctor Daniel Favela Dice Francisco Trevino Te mando un saludo Dice Víctor Daniel Que mi hija Melanie Se tenía que graduar Este año Pero bueno Bravo muchachones Diego Gallegos Muchísimas gracias A toda la gente Que nos está mandando Pues jóvenes El día de hoy Como que amanecieron De bueno Si no Y mas que me diga el joven Muchachones Jóvenes Pues eso aquí No le llena de orgullo Pero bueno Señor Ya casi nos despedimos Nada más Recordar Sigue siendo buscado Por la policía de Tulsa Este hombre Identificado Como David Anthony Warren Ya que sería el responsable De haber herido de bala A dos oficiales De la policía de Tulsa Esta madrugada Cerca de las calles 21 Y la autopista Interestatal 44 O cerca de la calle 21 Y memorial Sigue la movilización policía Que en estos momentos Por la zona Está siendo buscado Por favor Mire bien la foto Si usted lo identifica Ya lo subimos en el Facebook Compártala Si usted lo identifica Si lo logra ver Por favor avise A las autoridades Porque es una persona Que es considerada Armada Y peligrosa Y miren Pues si se atrevió A dispararle A dos oficiales de policía Que no se atreverá Esta persona Rubén Así es Bueno pues que tenga Un excelente lunes Señor Nelson Moguel Inicio de semana Un lunes Con actitud de viernes Un lunes con actitud de viernes Hasta mañana Gracias Hasta aquí el noticiero Con Rubén Mendoza Está usted bien informado Siga en nuestras Plataformas digitales Búsquenos como Que Buena Tulsa En todas las redes sociales O Que Buena Tulsa Punto com Azteca Motors Gran selección De autos y trocas De todas las marcas Aceptamos licencia De tu país Y número fiscal Compra aquí Y paga aquí Tenemos financiamiento Disponible con Bajos enganches Y bajos pagos Si no tienes crédito No hay problema Tenemos financiamiento Para todo mundo Mal crédito Tampoco hay problema Tenemos muchos autos De donde escoger Tus amigos de Azteca Motors Te ayudan Con cuatro sucursales 918-828-5656 Azteca Motors Bienvenidos a Ven a Venus Check Cashing Ven a Venus Check Cashing Y cambia tu cheque Con la comisión más baja Sin importar la cantidad Contamos con MoneyGrami Sigue para tus envíos De dinero a México Centroamérica Y Sudamérica Paga aquí tus miles Y compra Money Orders Por solo un dólar Visítanos dentro De la Sonora Square Shopping Center En la 31 Garnet Telefono 918-208-0630 918-208-0630 En Venus Check Cashing Somos el servicio Más rápido Fácil Y